este es el tutorial de baña a tu cabra de verdad todas las cabras y hay personas que que ven las que tienen cabras chivos chivas en su caso en su casa vean este tutorial y salen de una duda no este tengo que bañar porque apesta de verdad que apesta la expresión hueles como es la expresión que tuviste ayer hueles a hueles a chivo hoy se escapa pero ella solita está dando vueltas chivitas no sin el agua no te gusta que pena solita se está dando vueltas ahí si ya no te me vas a escapar ya ahora es importante el baño que yo le estoy dando a ver huelan 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 huele feo verdad si voy a tener que bañar a mi cabrita como todo animalito obviamente la primera vez no le va a gustar bueno el perrito que está ahí vale recalcar que es un rescate que no tiene ni 30 minutos de estar aquí en el albergue si así que cabrita y él también quiere ser ay es que le está pisando las patitas venga acá venga venga usted chivita luna me está dando muchos problemas coge varios ángulos para que también y aquí si ya no se me vaya una vez que la tengo segura es imposible no se me vaya aquí bañándola entonces primer paso del tutorial tenga tu cabra así pero fuerte con todas tus fuerzas como que sea la última vez que la vas a poder agarrar como que si se te va ya no la vas a volver a ver como que no regresará porque si no te va a tocar y se marchó y a su barco le llamó libertad se ve en el vídeo que te está espiando la gente va a especular ahí a ver entonces ya las patitas como está la carita de ella déjenme ver esas orejitas chivas no las orejitas están limpias bueno entonces después de que la han agarrado no han visto que la ropa a veces cogen un mazo y le pegan no de verdad que huele feo yo espero que después de esta bañada que le estoy dando de esta lavada yo la pueda agarrar y no me deje la ropa ya afectosa falta la panza miren ella parece que estuviera preñada pero no ella come demasiado o sea la comida no le hace falta es fácil y sencillo entonces lo bueno de las cabras a diferencia de los perros es que ellos tienen el cuello finito o sea ahí ya está ya prácticamente terminado la gente dice yo me llevo horas bañando a mi perro pero es que ya horas bañando a mi cabra y tú imagina el cabrita cabrita si es porque ya es porque le tengo el agua otra vez a ver cabrita chiquita a ver tengo que bañarte porque si te saco a pasear a la ciudad y la gente luna y si la gente se quiere tomar fotos contigo luna la gente no te va a querer tomar fotos si eso dame un beso pues dame un beso ya porque se sacuden igual que los perros ya quédate ahí ya poco a poco poco a poco eso muy bien luna luna no luna tú eres muy chiva luna eres chiva eres chiva luna por qué entonces miren luna al igual que plutón se ha bañado venus hasta la vez la podemos bañar a ver no tenemos que luna déjame porque después la gente piensa que no estoy terminado de bañar no me hagas más largo el vídeo luna no me hagas más largo el vídeo luna ya terminamos ya estamos terminando entonces este ha sido el tutorial de baña tu cabra con jefferson rescata yo voy a seguir enjuagando sus orejitas de manera delicada porque después en el vídeo se me va a ir por error agua entonces pues nada si les gustó el tutorial no tutorial de jefferson rescata pues les dejo en la próxima otro baño con luna la cabra más famosa de ecuador